Creo que mañana vamos a, si ganamos mañana creo que podemos pasar este grupo, pero seguro que sabemos que nos espera un partido complicado, un partido difícil como nos cuesta ahí en Turquía y nada, creo que si podemos repetir la segunda parte desde ahí desde Turquía creo que podemos sacar puntos. Sí, claro que todos sabemos que mañana es un partido importante y jugadores que juegan más minutos y jugadores que juegan menos, pero creo que todos tenemos un objetivo, un sueño a pasar este grupo como primero si podemos y después a llegar más lejos si podemos como año pasado hasta semifinal. Creo que este año podemos hacer lo mismo o poco más.